Las marinas Oh, playas marinas, oh, playas marinas Espérate y verás Ya tú sabrás, que hay en mí Esperas y verás, que no te miento La paloma Ya no hace, ya no hace El hechicero, el borrachón Dora, no me pidas perdón El tren del amor Son algunos temas que este 2019 te lo presentan A bailar se ha dicho Esta tarde en el boom Con los hechiceros del amor Hechiceros del amor ¡Comenzamos! Listos y preparados en casa porque ellos son los muchachos de Los hechiceros del amor ¡Vámonos! ¡Ey! Y llegamos con más amor Me llaman el hechicero Dicen que brujo a las muchachas Me llaman el hechicero Dicen que brujo a las muchachas Pero les aseguro que no nada es cierto Me cargo por los mágicos de tu encuentro Me juro que no traigo un talismán siquiera Y me valgo de hechizos para que me quiera Me llaman el hechicero Dicen que brujo a las muchachas Me llaman el hechicero Dicen que brujo a las muchachas Yo soy un hombre pobre no tengo procuna Pero tampoco le niego amor a ninguna No quiero algún hechizo el ser enamorado Lo que yo he conseguido mucho me ha costado Me dicen el hechicero Porque me sobran mujeres La verdad es pura suerte Si hay alguna que me quiere Yo no soy ningún carita Pero tampoco hechicero Con cariño y palabrita Yo me logro lo que quiero Y me dicen el hechicero Me llaman el hechicero Dicen que brujo a las muchachas Me llaman el hechicero Dicen que brujo a las muchachas Yo soy un hombre pobre no tengo procuna Pero tampoco le niego amor a ninguna No quiero algún hechizo el ser enamorado Lo que yo he conseguido mucho me ha costado Me dicen el hechicero Porque me sobran mujeres La verdad es pura suerte Si hay alguna que me quiere Yo no soy ningún carita Pero tampoco hechicero Con cariño y palabrita Yo me logro lo que quiero Tiene saborcito El ritmo hechicero No se confunda No se confunda carnal Claro Qué bonito Hágalo Y esto Con más sabor Y esto Es el rechicero Y esto De estos informes Y esto Me vendrán Y esto Es el rechicero ¿Dónde? Es el rechicero Interesante, bonito Interesante, bonito ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Oye! ¡Oye, el aplauso, el aplauso grande!